Ponte la capa No te perderás, no te descapar Es la kryptonite, te puedes caer Te levantarás y tendrás que luchar Ponte la capa Y volarás Solo has de soñar con tu capa A volar y al mundo soñar Ponte la capa Ponte la capa Y volarás Solo has de soñar con tu capa A volar y al mundo soñar